¿Tendremos apoyo aéreo? ¿Qué? ¿Estás jugando? ¡Tú eres la ayuda, hijo! ¡Sólo quedan dos! Los nevacistos dejan entrar a nuestras aeronaves, así que tendrán que ir a pie. Es el fin. ¡Todo despejado! Pero la teniente aquí presente les dará información. Sí, señor. Y lo más inteligente ahora sería irnos. ¡Usted, hágalo ya! ¡Espero que se esfuerce al 110%, Phoenix! No hago esto por usted. ¡Refuerzos enemigos! ¡Cúbranse! Esa es cortesía de la casa. Buenas suertes, Veltek. Sube esas escaleras. Alpha está esperando. Bien, hermano. Allá vamos. ¿Estás en forma? Supongo que lo averiguaremos, ¿no? ¡Sí! ¡Pasó! Tomen esas placas de identificación. Sus familias las querrán. Darvás. ¡Volvás! Larvas Marcos, tranquilos